Tú no te imaginas lo que yo te puedo hacer Si te sientes sola yo te puedo comprender Pero yo nunca voy a perder la esperanza Encontrarme con una mujer que me sepa comprender Un buen día una amiga mía me contó de tu vida Y me dijo que tú vives yo en un apartamento Pero tú quieres un amante Y aquí tú me tienes frente a tu puerta Para acabar con tu soledad Tú no te imaginas lo que yo te puedo hacer Si te sientes sola yo te puedo comprender Para yo nunca estar en la soledad Para el carajo con la soledad Yo lucharé por tu amor Para siempre ser feliz Nadie me va a quitar De lo que yo tengo en mi corazón Tú no te imaginas lo que yo te puedo hacer Si te sientes sola yo te puedo comprender No te imaginas lo que yo te puedo hacer No te imaginas lo que yo te puedo hacer No te imaginas lo que yo te puedo hacer No te imaginas lo que yo te puedo hacer